y ¡Abra tu teléfono ahora! y se ponen a decir ¿dónde vas verdad? porque no, 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 no... y esto es tanta y estamos colodeados ahorita de una situación y lo tengo que decir yo que nunca lo he dicho es la generación o la década de los inútiles me ponen el pelo ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están los compositores? ¿Dónde están los cantantes? ¿Dónde están los productores? ¿Dónde están los empresarios que de veras voltean a ver el talento? No, es una máquina, es una bestia yo lo entiendo y por eso agradezco mucho el tener este espacio el tener este momento de decirle oigan, venga ¿no? es hacer un poquito de base ¿qué te puedo decir? y me van a escuchar música bonita a recordar temas de atrano o a conocer temas nuevos ¿no? y teniendo la espada y el escudo ¿por qué no? ¿no? 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 ¿no es quemar? ¿qué bendición? Entonces en respuesta a tu pregunta es muy satisfactorio el ver que de repente dentro del público pues tenga mujeresitas o caballeros de 15, 20, 25 años por irme cantando la música chata, 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 chata gracias chata, 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 chata